Cuando tus rasgos extraterrestres no combinan con tu tono de cabello Estamos en maquillaje Hola tripulaciones, espero que tengan la sonrisa gigantesca Ya saben que es clásico Hoy voy a tratar de hacer un maquillaje que me piden muchísimo Es como que siempre lo improviso Pero voy a hacerlo aquí con ustedes Me dijeron que querían escucharme No que le pusiera la voz así Vamos a poner esto, esto, no Voy a hacerlo funcionar con una peluca rosa Que no tiene mucho que ver conmigo Pero dije, vamos a arriesgarnos a algo totalmente diferente Me voy a tomar el cabello con una liguita De estas que no maltratan Ay, 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 además mi piel me amaneció como que Ay, sí, vamos a grabar un video de maquillaje hoy Ni modo, así es la vida Oportuna siempre Mi cabecita de huevo ya quedó despejada Ya me hidraté Utilicé esta crema que es la que siempre utilizo Estoy utilizando más esta que es de piel mixta grasa de Lulash Voy a usar este primer en aceitito De Beauty Creations Me gusta mucho porque mi piel es A veces media seca Y tiende a ponerse muy Como pastosa Así como pastel Y se ve bien feo Y este primer me permite que el maquillaje resbale mejor Que, bueno, además la piel queda así como Hinchadita, hidratada Lo que no me gusta nada más es el olor Huele como muy talcoso Quién sabe cómo Lo recomendaría para pieles secas O mixtas con parches secos Y solo esperamos a que se seque un poquito A que lo absorba tu piel más bien Para comenzar ya con el maquillaje Voy a aplicar dos bases Mi BB Cream de verano Esta me gusta utilizarla sola Es como una cremita Esta es la BB Cream Hidratotal 5 de L'Oreal Y voy a colocar puntitos de esta Que es la Photofocus de Wet n Wild Esta es en el tono Boof Bisque Y es mi color como de invierno Así que voy a colocar tres puntos Y siento que con eso se hace pues la mezcla perfecta Y alcanzo mi tono Mira nada más la de los tres puntos Me estoy embarrando toda la cara Ahora vamos a mezclarlo todo Iba a utilizar esta brocha de Sigma Que tiene conmigo como mil años Pero creo que está mejor esta Está un poquito más limpia Tengo que limpiar esta Esta es de MSQ Y es exactamente lo mismo Son mis favoritas para aplicar base Me gusta más aplicarla con brocha de este tipo Porque con esponja Siento que la esponja se traga todo el producto Ya mezclé ahí mis puntos locos Ahora voy a aplicar esto Ay, olvidé hacerlo Siempre lo hago al principio Esto de poner cera en mis cejas Lo hago siempre antes de la base Este lapicito de cera es de Cermat Por mientras que se vayan aplacando estas señoras Voy a colocar mi corrector Utilizo este de Wet n Wild También de la línea Photofocus Y este me gusta muchísimo Es mi corrector favorito últimamente Ya superó al de Maybelline Bueno, en mi experiencia Es como un duperto Un duper ya De L Shape Tape Bueno, a mí me pareció lo mismo Y este es más accesible Ah, este es en el tono Like Medium Beige Es como moreno claro Voy a colocar poquito en mi señor grano Que dijo Vamos a grabar un video de maquillaje Hola amigos, quiero ser famoso Lo del corrector sí me gusta con esponjita Qué rara Voy a ponerle un poquito de agua de rosas A mi esponjita esta de diamante Y vamos a difuminar Y frente siempre como que se me olvida poquito No sé, no me gusta maquillarla Nunca me ha gustado Como estaba acostumbrada a traer flecos siempre Era como que la frente bien, gracias Ahí debajo, bien protegida Y ahora que llevo tiempo sin fleco Pues es como que Ah, sí, frente, ahí estás ¿Qué creen? Vamos a cocinar los ojos A hornear, a hornear Lo digo cocinar Ok, voy a utilizar este polvito Este, ay, qué polvos finos De quién sabe qué marcas Carísimas De quién sabe dónde No, este es Skin Food Y me gusta porque es súper fino No, te hace así como todo grumoso Y fuerte Este es un polvito translúcido Creo que en esta presentación ya no lo hacen Ven, es muy fino Estoy utilizando esta esponja Ustedes van a decir Ah, es la de Adara No Es una esponjita que me encontré en Dax Aquí de Tijuana Me costó 25 pesos También tengo la de Adara Y es lo mismo Esa la tuve que pedir Y me costó 80, creo Y es lo mismo Así que córranle a la Dax En las canastas Esas esponjitas normales Ahí la van a encontrar Nomás, qué porquero Este polvo es buenísimo Yo lo tenía para la grasita y eso Pero descubrí que para esto Es mucho mejor Recuerdo que me costó como 6 dólares Es tan fino que mi nariz lo detecta Como si fuera polvito Y ya me anda dando Miren, ya me está llorando el ojo Así que si son alérgicas Aguas No respiren Quédense si Ok, ya voy a aplicar mi primer de sombras Siempre utilizo el de MAC El Paint Pot En el tono Soft Ocre, creo Por aquí les dejo el nombre Si es que me acuerdo Pero este es muy parecido Y más accesible Si quieren recrear el look Este es el Pro Primer HD High Definition Eyeshadow Primer De LA Girl LA Girl Y así lo aplicas Miren, ya está llorando el mugroso Ojo Piensa que es tierra Lo difumino con mis dedos Hasta la ceja Y sí, les digo Es muy parecido al Paint Pot Este es un poquito más espeso El otro resbala mejor Pero cuando ya terminas el párpado Ya que está todo cubierto Es prácticamente lo mismo Hay en tono blanco Y en negro también Tengo el blanco Y ese me gusta más Para sombras súper intensas Pero ahora como vamos a trabajar Con naranjitas Amarillos Rojitos Cafés Que es el maquillaje Que ustedes me pedían Ustedes lo quieren No soy experta Pero así es como lo hice Y como podrán ver Este polvo es tan finito Que sin necesidad de pasarle la brocha O la esponja Y se está fundiendo con mi piel Así que rápidamente Lo voy a retirar Y ya queda como más iluminada Esa zona donde lo puse Pero así es como se fusiona con la piel O sea vieron Ustedes fueron testigo Yo no lo quité Y ya estaba como Está muy loco esto Está llegando la hora de irme a comer Me voy a ir así Con la cara medio empanizada Y después vamos a seguir con las sombras Ok Disculpenme Y de verdad espero regresar hoy ¿Qué creen? Que ya no pude volver Así que otra vez hice el maquillaje Hasta la altura en la que nos quedamos Y hoy tenemos diferente luz Pero bueno Continuamos Voy a seguir con el contorno Voy a utilizar esta paleta De contornos e iluminador De Adara Voy a utilizar justamente El tono del medio Que lo considero Un duperto exacto De Chocolat Soled De Too Faced Es lo mismo Lo tengo y lo comparé Y es lo mismo No sé cómo estuvo Que no lo encontré antes Así que bueno Tomo de este tono Del centro Y así es como una cachetona Hace el contorno Por cierto De un día a otro Mi grano como que Pues dijo Es mi momento Y salió más Ahí lo estuve tapando Como pude Con corrector Y un poquitito Para hacer esto Como más En la nariz también Difuminamos bien Porque no queremos Que quede la raya Así maracada También lo aprendí Con los años Porque después Ustedes me decían Quítese la raya Capitana Y de una vez Ya que estamos con esto Voy a aplicar el rubor Es este Blushing Row Se llama Es de Jordana Y es como un rosita Con destellos Muy finitos De luz Pero es súper sutil Cuando lo aplicas A mí me gusta aplicarlo aquí A veces aquí A veces acá Pero voy ando de modo De aplicarlo acá Se ve muy marcado Por el tipo de luz Que tenemos Pero en realidad No está tan marcado Está leve No sé por qué Pero siempre me gusta Aplicar aquí Así como cuando tienes Resfriado O aquí un poquito Es una mañita Que siempre he tenido Y no me la puedo quitar Vamos a arrastrarlo Un poquito para acá Ups Intencionalmente Antes de acercarnos Más al ojo Voy a utilizar esta paleta Que se llama After Hours Es de Bad Habit De esta paleta Voy a utilizar este tono Que es como un vainilla Algo así Para sellar mi base De sombras Y este rojito Más adelante No lo vayan a olvidar Voy a utilizar la paleta Venus 2 Pero voy a estar trabajando Nada más con tres tonos Quiero decirles Que tiene un duperto También De la marca Ocalan Creo que se llama Earth Si no me equivoco Por aquí les voy a dejar la foto Y cuesta como 10 dólares O algo así Salió mucho después Que esta paleta Y es como que Pero son unos tonos Muy parecidos Pero si les dejo la opción Por si quieren algo parecido Esta cuesta como 32 dólares Contra 10 Pues Como les dije Vamos a utilizar Esta sombra Que se llama Pour Room Para sellar Mi primer De sombra Voy a utilizar Este color amarillo De la Venus 2 Que se llama Mustard Y lo vamos a aplicar En el pliegue Me gusta dar toquecitos Para arriba Porque mi párpado Es algo caído Entonces siento que Con esto como que Lo levanto No sé A lo mejor ideas mías Pero si siento Un poquito de diferencia Ahora voy a aplicar En esta orillita Este Que se llama Jam Es como un naranja Algo quemadito Y vamos Y oigan Este es el maquillaje Que ustedes siempre me piden Lo he hecho Como unas 2 3 veces Así en videos Y me dicen Hazlo por favor Hazlo Hazlo Que se integre Muy bien Con el amarillo Que sea la transición Así muy naturalita Ya que tú sientes Que se integró Bien Vamos a aplicar Aquí un poquito De rojo Voy a utilizar Este que se llama Cabernet Pero puede ser igual Cualquier rojo Voy a aplicar Mira Un pequeño toquecito Antes Utilizaba un rojo Que viene en una paletita De Beauty Glazed Aquí te lo voy a estar poniendo Que también es más o menos Lo mismo Pero me gustó este rojo Porque siento que es más fácil De trabajar Y como que dura más El otro rojo se perdía Aunque de principio Es el mismo resultado Hablando de color Voy a utilizar este café De la Venus 2 Que se llama Mood Pegadito A la línea de las pestañas Ahora voy a tomar Una brocha Un poquito más grande Para difuminar Y voy a aplicar Otra vez El amarillo Para integrar Todo mejor Y a suavizar Este borde Del café Para que no se vea Tan cortado Y extraño En conclusión Estoy tratando De fusionar Todo Para que vaya Como de más A menos De menos A más Ok Aprovechando que estamos Aquí voy a seguir Con la ceja Que ya saben Que siempre utilizo Este polvito De Milani Es el mediano Y pues ya se dieron Cuenta que si lo utilizo Con esta brocha Que también les dije Que me encanta Este viene en un set Bueno casi en todos Los sets básicos De MSQ Y me gusta Porque puedes darle También formita A la ceja Mientras le aplicas Un poquito de tono Me gusta despeinarla Siempre de aquí Voy a seguir Con el delineado Yo tengo pánico A este momento Porque siempre la puedo regar Nunca se sabe Tanto tiempo Y nunca he sido Pues la mejor Ya que mi papá Es caído Y pliegues Y ya sabes Entonces utilizo Este Jordana Es el único Con el que yo Me he hallado Más o menos Ya que la puntita Es muy flexible No es como tiesa así No me pongan nerviosa Por favor ¿Saben qué? Se me dificulta mucho Hacerlo en cámara Porque no se estoy enfocando Voy a trabajar Con las pestañas Que la vida me dio No voy a utilizar postizas Porque también Les tengo mucho miedo Les prometo En un futuro Salir con pestañas postizas Porque me lo piden mucho Pero por el momento Solo voy a trabajar Con lo que Dios me dio Antes de que se me olvide Y aplique la máscara de pestañas Voy a pasarme Este lápiz blanco En la línea de agua Para abrir un poco mi ojo Ya que no es muy grande Ahora vamos con la máscara de pestañas Voy a utilizar Este efecto de pestañas postizas Es de IM Natural Así naranja Yo nunca cambio por nada Estas máscaras de pestañas Son lo mejor de la vida Y me gusta Porque no te deja Las pestañas grumosas Este modelo Como que tiene fibras O algo así Y alargadoras Que te dan el efecto Pestaña postiza Vaya Y eso me gusta mucho Para la pestaña de abajo Voy a utilizar este De Cermat De la línea Eleganza Y me gusta Por el cepillito Tan finito Que puede peinar Tus pestañas de abajo Me gusta peinar Las pestañas Con este cepillito Para que no se vean Tan pata de araña Ya que en mi caso Suele pasar Cuando doy una pasada Y otra pasada Por tal de que se pare El aguacero Ay me cayó Un poquito aquí abajo Antes de que se me olvide Voy a aplicar Este naranja otra vez En la parte De abajo del ojo Volvemos a la lejanía De mi rostro Voy a utilizar Este iluminador Precious Petals De Wet n Wild Lo voy a aplicar En las zonas de luz Y también en esta parte De los ojos De labial Voy a utilizar Este de LA Splash Me preguntan Mucho por este tono Les debo el nombre Pero por aquí Se los voy a dejar abajo Porque ya se le cayó Pero me gusta mucho A pesar de que es muy pastoso Cuando seca Está decente Lo que me gusta a mi Es el tono No tanto la fórmula Siento que lo pastoso Es porque es waterproof Y la verdad Esto dura muchísimo Pero pues ¿A qué precio? Ahí está Solo hay que esperar A que seque Y ya se pone decente ¡Secote! ¡Secote! Voy a utilizar Este fijador de maquillaje De Wet n Wild También de la línea Futterfuckus Lo abates bien Y lo aplicas Me gusta el efecto Que da así como Jugoso también Fresco No tan acartonado Y seco Por eso es que Lo amo Lo único que no me gusta También es el olor Huele muy artificial Como spray de cabello Y ahí está el maquillaje Ahora vamos a hacerlo Funcionar con la peluca Ok Llegó la hora de la verdad Vamos con la peluca Esta me la mandaron De Everyday Weeks Hace tiempo que se las compartí En las historias de Instagram Pero al fin llegó el momento La caja está súper bonita Aquí la van a estar viendo De cerca Lo que no me gustó Es que me mandaron De estas Como gorritas Para tapar el cabello Son un asco Bueno por lo menos para mí Mi cabeza es gigante Entonces esta cosita Para mí es como Una Una vil grosería No me sirve Venía con este cepillo rosa Que ya saben que amo Estos cepillos con todo mi ser Es para peinar la peluca Pero yo lo voy a hacer Para mis greñas reales Aquí está la peluca Como verán Es algo arriesgada Porque Vamos a hacerlo funcionar Aquí con este maquillaje Traía lace aquí enfrente Que eso hace que se funda Mejor con tu nacimiento de cabello Pero ya se lo corté Y bueno ya me hice Mis trencitas Para salir del apuro Voy a colocarme La tacha Atrás de la cabeza Por eso las trencitas Nada más para que pues En teoría Mi cabello se vea más compacto Pero ya sabemos que no Mira nada más Me traje mi propia malla Porque ya les dije Que para mí Las mallas Esas transparentes Que son como de media barata No me ayudan Para nada Ahí está más o menos Pero aquí tengo Mi bolota de cabello Como de pulpo Que siempre es Una odisea Meter en las pelucas Ahora vamos a poner la peluca ¿Por qué no pueden hacer pelucas Para cabezonas? Digo yo Para chicas Que tengan mucho cabello Si a alguien se le ocurre Hacer algo así Avísenme Por favor Aquí dentro Tiene como para que la sujetes Como cualquier otra peluca Vamos a sujetarla Me creerán Si les digo Que la orilla de la peluca Me llega como a media cabeza Por acá atrás Otras chicas No batallan para nada Se los digo Porque lo he visto En otros videos Y las pelucas Se ven súper bonitas Y les cubren toda la cabeza Todo el cabello Y a mí que me parta Un rayo ¿Verdad? Vaya, vaya ¿Qué les parece? Miren aquí el nacimiento Se ve Digamos que natural ¿Verdad? Así es como luce Está bien larga Ahorita espero Estarla mostrando Un poquito más lejos Para que vean Qué tan larga es Y se den una idea Así es como funciona Esta peluca Con el maquillaje ¿Ya vieron? Siento que mi piel Se ve como muy amarilla No sé cómo sentirme Al respecto La peluca es muy bonita Larga De excelente calidad El problema Creo que soy yo Mi cabezota Mi exceso de cabello Creo que me tendría que rapar Para poder utilizar Una peluca así Y ser libre Sentirme bien Ahorita siento Una gran presión En la cabeza Pero la peluca Está súper bonita Preciosa Hermosa Me gusta mucho El tono Pero bueno Es algo diferente Si alguien sabe De una página de pelucas Plus size de cabeza Compártanla por favor No, se los digo en serio Y bueno tripulación Esto fue pues el maquillaje Que tanto me pedían Recuerden que no soy experta Lo hago por diversión Improviso Y este maquillaje me gusta Yo quería hacerlo funcionar Con la peluca Pero ya vieron que soy súper cabezona Y batallo mucho con eso Todos los productos Se los dejaré abajo En la cajita de información También el link Para que vayan a Everyday Wix Y chequen si les gusta Alguna peluca Chequen combinación De colores A lo mejor les sirve Como inspiración Y si consigo algún código O algo Igual se los dejaré Abajo En la cajita de info Y básicamente Esta fui yo Contra una peluca Necesito una página De pelucas Plus size Si alguien sabe Para cabezonas Por favor Díganme Nunca he visto ese concepto Y me ayudaría bastante Busca las sencillas con estilo Ayúdame a ayudarte Que para mí Es un placer Bye Bye